Y habitantes de la Alcaldía Milpalta de la Ciudad de México enfrentan desde hace tiempo la escasez de agua potable. Esto principalmente durante la época en la que deja de llover. La mayoría aplica el programa social cosecha de lluvias, mismo que les permite recolectar el agua pluvial para su almacenamiento. Y durante estos meses se ven orillados a gastar hasta más de mil pesos al mes para obtener el líquido a través de pipas.